La encontraron como te decíamos en Ciudadela, estaba sola en una plaza, estaba en buen estado de salud, la encontraron con la misma ropa que estaba el sábado pasado cuando desapareció. Según la policía fue encontrada en condiciones óptimas sin ningún tipo de inconvenientes. La llevaron a una clínica donde comprobaron que, como te decíamos recién, estaba en perfecto estado de salud. Los investigadores por ahora realmente descartan que haya sido secuestrada porque no hay ningún indicio de que eso haya sucedido. Rocío ya está de vuelta con su familia, pero bueno, la investigación para intentar saber qué sucedió aún continúa.